Cortar tu voz Operación que consiste en seccionar transversalmente un tubo en tramos de longitud requerida Para realizar instalaciones de redes de agua y desagüe Para esta operación utilizaremos Arco de sierra Cortatubos de rodillo o tijera Cortatubo Primer caso Cortar tubo con arco de sierra Mida y marque la longitud a cortar Utilizando un lápiz o marcador Sujete el tubo en la mordaza Dejando sobresalido una distancia de 20 centímetros aproximadamente Entre la mordaza y la marca del tubo para facilitar el corte Tenga cuidado de no morderse los dedos en la mordaza Realice un corte guía Apoyando la hoja en la marca Guiándose con el dedo pulgar E inclinando ligeramente la hoja Para evitar que se desplace de la marca Tenga cuidado de no cortarse el dedo que le sirve de guía Moviendo el arco de la sierra de atrás hacia adelante Con movimientos cortos Manteniendo la hoja perpendicular al tubo Hasta conseguir una pequeña hendidura Prosiga el corte Empuñando los extremos del arco de sierra con las dos manos Con movimientos de vaivén sobre la hendidura Sujetando el tubo con una mano al terminar el corte Elimine las rebabas Usando una lima redonda Un escariador o lija Tenga cuidado con los filos cortantes del tubo Caso 2 Cortar tubo con corta tubo Mida y marque la longitud a cortar Utilizando un lápiz o marcador Sujete el tubo en la mordaza Dejando sobresalido una distancia de 20 centímetros aproximadamente Entre la mordaza y la marca del tubo Para facilitar el corte Fije el corta tubo en el tubo Haciendo coincidir la cuchilla con la marca en el tubo Ajustando hasta que la cuchilla presione sobre el tubo Gire el corta tubo Dando una vuelta completa en la línea de corte Si el tubo es de fierro galvanizado Lubrique aplicando aceite en la línea de corte Para evitar un mayor desgaste de la herramienta Gire el corta tubo hasta terminar el corte Caso 3 Cortar tubo con tijera corta tubo Mida y marque la longitud a cortar Coloque la tijera en el tubo Abriendo las quijadas Haciendo coincidir con exactitud La cuchilla sobre la marca del tubo Presionando el mango móvil Hasta que la quijada plana presione el tubo Corte el tubo Presionando el mango móvil Y girando la tijera Solo use la tijera corta tubo Para cortar tubos plásticos de agua